Uh, 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 uh Por otro lado, mirando a mí e intentando encontrar la solución Eres quien, hoy se me lamentó, sin perder, ni siquiera un buen rato La vida es tu bella, para sufrir te dañar, necesitas cuidar tu corazón. Sobre gloria a los días, si almaras la agonía, que tal negatividad y contragión es verdad. Mírate adentro y luego se va, que es un reloj, tal que no vas y te des cuenta de lo que quiero decir en esta canción. Eres increíble, y te ves increíble, que indestinuible es tu sueño y salte de vos. Otra vez. Uhhh... Puedes pensar que es mucho mejor concentrarse en relaciónуетfión. Y solo una luz, el campo se lleva, sin pensar tanto en quien te ha detrás Los muros que pusiste, volaron, ya no existen, solo deja que embriagarte y soltar Llegando tu camino, bañando tu destino, que va siendo ya el momento de gritar Desvienta, mírame adentro, y luego se va, que es un desnudo Trae de casa, si te das cuenta, de lo que quiero decirte en esta canción Eres increíble, te ves invisible, te ves invisible, te ves invisible Y te ves un sonrisa al verbo